100% pura carne fresca por 99 centavos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Somos Wendy's. Fresh is what we do. Fresh is what we do. Fresco es lo que hacemos. Fresco es lo que hacemos. ¿Ves? Te dije. Las hamburguesas de Wendy's son y siempre han sido hechas con 100% pura carne fresca. Eso es mucho mejor.